Un drogadito le habla a la cocaína, ¿no? Por eso dije esa que tal. Le habla a la cocaína. Estaba drogando. Le dice a la cocaína, cocaína, guacha. Me arruinaste la vida. Por vos me dejó mi mujer, mis hijas, mis amigos, todo. Perdí mi industria, cocaína, guacha y mierda. Sacó un revólver loco, estaba. Y al sobre le dice a la cocaína, te voy a pegar un tiro, te voy a matar, hija de puta, cocaína. Y te mato. Ponte un tiro. Al sobre. Loco estaba. Te maté cocaína. Estás muerta. Y ahora que estás muerta, te llevaré a la fosa. ¡Gracias!